¿Qué parece el señor Tamames como candidato para la moción? Bueno, yo creo que es una moción en la que hay que tomársela en serio. Escucho algunos comentarios que creo que no corresponden. Esto es un instrumento constitucional y en el que básicamente es fruto de la estrategia que la derecha de este país viene desarrollando en el último periodo de tierra quemada, de bronca, de estar permanentemente tachando de ilegítimo al gobierno progresista. Por tanto, se trata, como dice la Constitución, de una moción constructiva, de contrastar dos modelos y, por tanto, de poner en valor si efectivamente subida del salario mínimo, reforma de las pensiones, la capacidad de dignificar las condiciones de las personas trabajadoras, cremento de las becas, es aquello que necesita en este momento el país o, por la contra, lo que necesita es una oposición al gobierno, es decir, al frente del Ejecutivo, en el que efectivamente lo que esté, como siempre, saldando esta crisis, como saldó la anterior, a carga de los propios trabajadores y defendiendo los intereses de los poderosos.